Buenos días amigos del Facebook y como ya saben es tradición chetumaleña venir cada domingo a Los Caimanes Bazar de Intercambio y Apoyo Social, el único espacio donde es gratis venir a vender, donde no te cobra fiscalización o impuesto por ejercer la actividad comercial y donde el líder no te cobra ningún impuesto por derecho de piso, aquí puedes venir vender tus cositas y llevarte tus ingresos completamente para ti solito El día de hoy nos acompaña la señora Wendy que está vendiendo unos productos hermosos voy a dejar que ella se presente y te enseñe y te comente cuál es la historia detrás de las hamacas de descanso y estas hamacas tan preciosas con diseños únicos que yo no había visto en la ciudad Muy buenos días, mi nombre es Wendy Martínez Osornes, yo lo que manejo son hamacas, hamacas de columpios, sillas plegadizas y las hamacas también para el descanso, son tres cosas Wendy platícanos esta historia que yo no sabía amigos, este es el color del chile y ella nos va a decir por qué es el color del chile Bueno esta es una silla hecha de madera de granadillo, una madera muy buena y resistente que nos va a durar muchísimos años Bueno estos colores son del chile y por qué varios colores, porque desde que brota la flor empezamos con diferentes tonos va cambiando hasta que sale lo que es el producto, el chile en sí, hasta su maduración también porque cuando ya se está madurando el chile nos va quedando con esos tonos, entonces esto es por esas etapas ¿Qué precio aproximadamente tiene para que la gente vaya rompiendo su cochinito? vea que es una buena inversión, venga aquí al parque de los caimanes, te localice me decías que son manos yucatecas las que lo hacen, realmente una tradición Son personas yucatecas que urden cada hamaca, ahora sí que no es máquina, sino es sus manitas que trabajan ellos tenemos gente de todas las edades para urdir las hamacas, de hecho tenemos también compañeras que son personas discapacitadas que hacen lo que es esta parte de zona mínimo, para la hamaca, ellas las hacen ya sean lisas o las vienen decoradas también como ya tienen estas cosas, ahora sí que va para que uno personalice su hamaca ¿Este modelo de qué es? platica Esta es la silla culumpia de hamaca y es de piña, esta es de piña, la rosa con blanco y negro, es de pitaya Venga camarógrafo, para que lo vean la gente, porque de repente como que está en su casa y lluvia, está nublada y les da flojera venir pero aquí se los mostramos en los caimanes basar de intercambio Así es, bastante cómoda y muy bonita Tenemos también esta, que es de sandía Estas son de hilo de nylon, también las manejamos en hilo de algodón, en lisas Solamente en nylon manejamos las frutales, que es ahora sí que lo temporal En ningún otro lugar va a ver usted este modelo de sandía Ya saben que aquí en la península de Yucatán es tradición traer al chiquito, dormirlo en la hamaca por el clima, que hay calor y ya ve que ahorita las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad pues no nos dejan tener a todo mundo aire acondicionado Así que este es el aire acondicionado de los pobres, de los asalariados, de los godines como usted y como yo No deje pasar la oportunidad de tener una hamaca, que es una obra de arte, una preciosura hecha con manos, es un producto artesanal Wendy, ¿qué precio tiene para que la gente se haga la idea, rompa el cochinito y venga contigo a consumir estos productos? Estas están en 850 y nosotros damos facilidades de pago Tenemos el sistema de apartado, que se hace un contrato y se le entrega una copia a la persona se pide un anticipo del 30% y se le da un mes y medio para liquidar la hamaca como ellos gusten pagar, nada más la fecha límite es mes y medio Mes y medio, amigo, más barato que en otras tiendas comerciales que no me pagan por publicidad, pero que usted siempre está endeudado porque los intereses lo consumen Aquí les están diciendo que con un 30% ustedes la pueden apartar Que tienen un mes y medio para pagarlo, que se hace un contrato y que van a confiar en su palabra ¿Dónde le van a dar eso más que aquí con Wendy? Y mire, usted puede escoger la variedad que le guste Esta sandía mía me hizo los ojitos, esta pitaya Y en donde más va usted a encontrar este hermoso detalle de que para que su soga no se reviente y haga juego con la hamaca, también tiene los colores Wendy, algún número de teléfono, alguna dirección que tú le quieras dejar al público porque aquí los domingos te va a encontrar en el Parque de los Caimales Así es, aquí vamos a estar nosotros todos los domingos, primeramente Dios pues ofrece toda esta variedad de hamacas Estamos nosotros en Zaragoza 202, Entre Héroes y Juárez, Colonia Centro Ahí estamos ubicados Un número de teléfono para que la gente te mande whatsapp, te pregunten Mi número es el 983-12-632-37 Todas sus dudas, mándenme un whatsapp Muchísimas gracias Amigo, comparte esta transmisión en vivo Dale like, etiqueta a la persona que ande buscando una hamaca Ya ves que la hamaca tiene muchos múltiples usos y de repente no confiamos en los lugares que nos están vendiendo la hamaca Ya están asoleadas, ya está el hilo desgastado Compras tu hamaca, se revienta, se cae chiquito y lo tienes que llevar a consulta Vente aquí con los expertos Acá hay tradición, acá hay calidad y sobre todo seguridad Ya lo sabes, comparte este video, consúmelo local Ayúdame a darle publicidad a los vendedores de los caimanes Bazar de Intercambio y Apoyo Social Y si tú quieres ser parte de la gran familia caimanera Envíame un inbox, aparezco en redes sociales como Ariadne Son O un whatsapp al 983-8358-689 O al celular 983-158-5861 Dale like a nuestra página Bazar de los Caimanes Chetumal Y únete a nuestro grupo de Facebook Bazar del Centro y Bazar del Parque de los Caimanes Muchísimas gracias, hasta luego Adiós